Yo no sé otros comunicadores, no sé otros periodistas, otros analistas, hasta donde puedan tener experiencia en comunicación, en periodismo o en política. Humildemente tengo que decir que yo no estoy comenzando en esto y tengo prácticamente más de la mitad de mi vida en esos ambientes. Por lo tanto, cuando digo algo, sé lo que estoy diciendo. Santiago es el dolor de cabeza del gobierno de Luis Abinader por la impopularidad del gobierno provocada por el propio presidente y por los inútiles funcionarios que aquí tiene. Andrés Burgos, el desastre llamado Corazán. Alexis Sosa, el desastre llamado Obras Públicas. Marieta Díaz, el desastre educativo. Rosa Santos, Gobernación Provincial. Y me falta Andrés Cueto, es de Norte. Por lo menos en lo que se refiere a Andrés Burgos, a Rosa Santos y a Andrés Cueto, no sé los otros, que tienen de coincidencia, que son también los más altos dirigentes del partido oficialista PRM en Santiago. Destituirlos es algo urgente, impostergable para el señor presidente si quiere pasar de un 27% a nivel electoral en Santiago. Ese es el número del PRM y de Luis Abinader en Santiago, 27% y lo puedo probar. Atención. Entonces, ahora oiga la encrucijada. Si los destituye, se van a poner bravitos y van a hacer daño al PRM, más del que ya han hecho desde el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué va a cosechar? Como ya lo está cosechando Luis Abinader en Santiago, la peor derrota después de haber ganado posiblemente con el más elevado porcentaje de las elecciones en 2020. Y Santiago ya es un caso perdido para Luis Abinader. Santiago ya es un caso perdido para el PRM. Tres diputados con problemas. Uno preso por drogas en Miami, que es Miguel Gutiérrez. Otro con problemas que se van a agudizar por el asunto de la mafia esta de las tierras en la playa Punta Rusia y en la playa La Ensenada. Y el otro, ¿cómo se llama? Nelson Marmolejos, todavía protegido por la inmunidad del cargo, también acusado, involucrado en un caso también del narco, de la mafia. Entonces, esa es la oferta electoral del PRM en Santiago, que la principal dirigencia del partido justamente es la que le ha quedado mal a Luis Abinader y la que ha echado por tierra todo el trabajo político que permitió la victoria en 2020. ¿Los va a dejar en el cargo, señor presidente? Una preguntita. Mañana y hoy, si Dios quiere, en la opinión de Carlos Benoá, que sale Dios mediante a las 9.50, voy a tratar el tema de las escuelas y los temblores que han ocurrido y los daños. Y todavía no hay un solo ingeniero preso. Gracias por su sintonía. Como de costumbre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!